Estas fueron las que salieron. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, visita uno de los municipios más afectados por el ciclón Hermín, la aldea de San Nicolás. La suerte de que no hayamos tenido que lamentar ningún daño personal y eso es lo más importante ante cualquier fenómeno que sufra Canarias. Junto al alcalde de la aldea, Tomás Pérez, ha charlado con los vecinos que vieron cómo el agua engullía todo a su paso. A la altura del buzón. Todo lo que del garaje fue todo y un nivel de 50 centímetros de estatura del agua. Algunos de ellos siguen sin agua potable en sus viviendas por los destrozos en la red de tuberías. En la propia planta desaladora, la red que lleva la impulsión a los depósitos que todavía están trabajando en ella para poder reponer los tubos que se han perdido. Nicanora vio cómo se inundaban todos sus cultivos. A nosotros nos afectó la finca y no tengo coche, porque si no arreglan esa carretera, pues no puedo sacar el coche. Y como ella, muchos aldeanos aún siguen esperando soluciones.